Vamos a seguir adelante hoy en este bonito lugar para placerlos, vamos a poner el siguiente tema que dice Dice que dice más o menos así, ¡Aunos! ¡Vamos a bailar la cumbia! La cumbia de la pendejita, ¡Vamos a bailar! ¡Pendejotas! ¡Cumbia! ¡Ahora con el señor espectáculo! ¡Porque Cuauhtabec tiene un nuevo líder! ¡Sí! ¡Aaahue.com! ¡Dice la cumbia! ¡Dice la cumbia! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Ritmo de cumbia! ¡Ritmo de cumbia! ¡Lleven en la presencia! ¡Mírame bien! ¡Mi compadre! ¡Si mira cosa no sea la noche! ¡Tóquenme, tóquenme la cumbia! Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame bien, mírame bien, no seas pendeja De coraza, el poder sea un cantador Con el duro, 100% Miami Y la cumbia mayor, toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, más atrás Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, rica la cumbia Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, ay paquito Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, rica la cumbia Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame bien El señor Mario Pérez Para todos ustedes Adelante